Doctor Apolo, mi madre se comporta como un adolescente. Quiero que mi hija entienda que necesito ser feliz. Por culpa de mi madre ahora estoy enferma. Buenas tardes. Buenas tardes. Tania, ¿qué edad tienes? 17 años. Eres menor de edad. Le diste el permiso a la autorización que te demandaron. Así es, doctor. Perfecto. Explícame por qué estás demandando a tu mamá y qué exiges para resolver este caso. Bueno, yo exijo que mi mamá sea sometida a tratamiento psicológico inmediatamente, porque está actuando como un adolescente, como si tuviera 15 años. Yo ya no aguanto, yo parezco su mamá. Y bueno, si no accede al tratamiento, yo quiero mi emancipación. Ok. Explícame de qué manera te puede estar afectando el comportamiento de tu mamá y explícame con detalles cuál es ese comportamiento que te está causando esta angustia. Bueno, yo vivía con mi papá, mi mamá y mi hermana menor de 14 años. Siempre eran discusiones, peleas, de todo, problemas. ¿Entre ellos? ¿Tu papá y tu mamá? Sí, 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 sí. Y las más afectadas éramos mi hermana y yo. Estamos suerte. Yo sufrí demasiado. Bueno, se peleaban, mi papá se iba varios días, semanas, no sabíamos de él. Regresaba, se volvían a pelear, mi mamá le aventaba hasta los platos, vasos, de todo. Claro que no, Tania. No, sí es cierto. A ver, Tania, ahí el que aventaba los platos de tu papá era su papá. Bueno, le aventaba de todo. A mí era el que me aventaba los platos. Y yo le decía divorcio. Él era el que me agredía a mí. Por favor, déjame terminar de hablar. Tu papá era el que me agredía. Bueno, ok, deja que ella me cuente la demanda como ella la recuerda y como ella recuerda los hechos. Sí, doctora. Luego usted va a responder. No sé, pero usted luego responde. Tranquila. Bueno, yo siempre la apoyé y le decía, bueno, divorciate, esa relación no es sana. Siempre estuve con ella. Y bueno, hasta que finalmente se divorciaron hace un año. Y fue muy difícil, es muy difícil. Mi papá nos chantajeó a mi hermana y a mí. Dijo que si queríamos seguir llevando el mismo nivel de vida que teníamos, que si queríamos seguir en un buen colegio, nos teníamos que ir a vivir con él. Abandonar a mi mamá. Y bueno, mi hermana accedió porque mi papá tiene dinero, gana bien. Por interés, doctora. Y le compró todo lo que le dijo. Sí, compró a mi hermana. Pero la verdad, yo no quise dejar sola a mi mamá porque ella es quien me crió y yo estoy con ella. Pero en realidad no le ha cumplido a la otra niña tampoco, doctora. Bueno. Entonces. Bueno, entonces yo no me fui con él. Ya no tenemos contacto ni con mi hermana ni con mi papá hace tres meses. Y yo ahorita estoy ayudando con los gastos de mi casa. ¿Y trabajas? Sí. ¿Te estás yendo a la escuela también? Estoy tomando un curso de administración. O sea que dejaste tu escuela. Sí. Pero por la culpa de su papá que es un irresponsable, doctora. Bueno, es que él me ofrecía una beca. Yo quería estudiar cine, era mi sueño. Yo iba a estudiar cine en Nueva York. Él ya tenía la beca pagada, todo. Y como no quise irme con él, yo me negué. Obviamente retiró ese apoyo. Y entonces ahorita estoy tomando un curso de administración y trabajo para solventar gastos. Ok. Cuéntame el comportamiento tu mamá, ¿cuál es? Bueno, desde que se divorciaron, mi mamá se volvió otra persona. No la conozco. Pero empezó a comportarse como si tuviera 15 años. Permíteme. ¿Pero cómo le vas a decir que es igual que su papá? ¿Qué cosa para decirle a una hija? Porque no me quiere ver feliz, doctora. Yo lo único que quiero es ser feliz. Cuéntame cómo es el comportamiento de tu madre. Bueno, empezó a vestirse de forma diferente, como si tuviera 15 años. Empezó a salir cada vez más. Se la pasa en internet, en Facebook. Chatea con jóvenes mucho más menores que él. No, porque yo estoy buscando un trabajo, doctora, y yo tengo que mandar mi fotografía. No, por favor, espérate. Casi de mi edad, casi de mi edad son esos jóvenes. Les manda fotos en bikini, en ropa interior. Dice que es para trabajo porque está buscando trabajo, pero no lo está haciendo. No necesito mandar fotos, doctora. No, no, no es cierto. ¿Qué más hace? Pues se comporta de esa manera y cada vez se ha empeorado más. Empezó a salir diario, llega a las 4 o 5 de la mañana a mi casa, en el día duerme, vive de noche. Siempre hace eso y, bueno, regresando de los lugares a los que va en la noche, regresa con un chico y, pues, tienen sexo. Siempre pasa eso. Son amigos, doctora. Y, bueno, ha empeorado, ha empeorado, por favor, permíteme. Pero no lo ha metido a tu habitación. No, yo lo sé. Entonces, ¿qué tiene de malo? Empeoró porque ahora, hace una semana exactamente, llegó, no con uno, con dos tipos. En las imágenes de presentación de este caso dijiste que tu mamá te enfermó. Estás enferma. ¿De qué estás hablando?